Hola, hola amigos, amigas de Grecia Deportes, gracias por estar con nosotros, como todos los lunes, estamos acá para llevarles un programa más de Grecia Deportes, diseñado en el ámbito local, y cuando decimos ámbito local, pues nos referimos al cantón de Grecia, así que pues muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición. Saludo, como todos los lunes, a nuestro gran amigo Carlos Garita, ¿cómo está, Carlos? Saludos, pura vida, Harlen, saludos a todos los que nos siguen a través de Grecia Deportes, como cada lunes, aquí venimos a compartir en esta tarde, hoy calurosa, hoy estuvo caliente aquí por Grecia, otros lados pues sí estuvo de lluvia, pero bueno, a compartir con todos ustedes, como cada lunes, al ser pasadita las 5 de la tarde, aquí en Grecia Deportes. Sí, así es, así es, mi estimado Carlos, hoy un día, como dice usted, bastante caluroso, ¿verdad? Se siente bastante el calor, ya estamos como en esa transición, en donde quiere pues abandonar el verano e ingresar el invierno. Sí, sí, así es, estamos ya en la época que ya llueve, otro día hace calor, otro día como que quiere llover, pero bueno, ya se está despidiendo las tardes de verano para darle entrada a la época de los abejones. La época de los abejones, sí, así es. Los famosos abeones de mayo, ¿verdad? Está pegando en todo lado, por eso, ¿verdad? Ese decir que cuando alguien anda ahí, ¿verdad? Que pega en todo lado, le dicen, es un abejón de mayo, es algo muy tradicional, ¿verdad? O cuando alguien anda un poco pasadito de copas. Ya con estas primeras lluvias ya empiezan a salir los primeros abejones, eso sí, porque ya empieza uno a verlos ahí, que ya empiezan a salir esos abejones. Sí, así es, así es, mi estimado. Bueno, hoy agradeciéndole como todos los lunes a nuestros buenos amigos de Rosville Supermercados, que sigue siendo un supermercado, que más que un supermercado es su familia, que le tiene promociones, que evidentemente es un supermercado que está tomando todas las medidas del caso, sanitarias, para que usted, si tiene que ir a hacer compras, pues las vaya a hacer tranquilo, o sea, hay fila para ingresar, ahí hay dispensadores para jabón, hay dispensadores de alcohol, le desinfectan el todo antes de que usted, si lo dice, digo, el carrito de las hembras. Así que, pues bueno, ya lo sabe, ¿verdad? No hay que salir de casa, pero si es al supermercado, pues ya sabe que puede hacerlo con toda tranquilidad en Rosville Supermercado, más que un supermercado somos su familia. Y también queremos recordarles que Carniz San Carlos, Carnicería San Carlos, que tiene diferentes puntos de venta, pues también les recuerda que estará abriendo hasta las siete de la noche por, ¿verdad? Lógicamente respetar las medidas que establece el Ministerio de Salud, pues Carnicería San Carlos, acogiéndose a esas medidas que hay que evidentemente respetar. Carnicería San Carlos está con su horario de siete de la noche en los diferentes puntos de venta, que no sean en los supermercados, porque no sean los super Rosville, porque en los Rosville también está Carnicería San Carlos, pero allí se cierra conforme se cierra el supermercado. Así que, pues esa es la situación con el tema de horarios, para que en estos días usted, pues, contacte a Carnicería San Carlos, que también tiene el servicio express. Bueno, muy bien, vamos a ir, mi estimado Carlos, a este, hablar hoy, lo hemos estado hablando sobre alguna figura interesante que haya dejado una huella a nivel local, pero a nivel nacional también. Esos personajes que la gente recuerda el país, pero, este, para, para, alegría nuestra son griegos, ¿verdad? Así es. O griegas, porque, lógicamente, nosotros también hablaremos de, de algunas, de muchas hachas de Grecia. Pero, este, bueno, ya hemos hecho un repaso, hablamos de Mauricio Montero, en su nombre de José Francisco Porras, de Johnny Cuero, y hoy vamos a, a tratar sobre Carlos Mario Hidalgo. Carlos Mario Hidalgo, que también fue un jugador bastante reconocido, connotado, futbolista, que básicamente actuó en la época de, en la década de los ochentas, todavía también lo hizo casi que en toda la década de los noventas, que tuvo un interesante paso por el futbolico, principalmente con el Zapriza, se le recuerda a Carlos Mario Hidalgo, no obstante, Carlos, y amigos y amigas que nos ven, en el caso de Carlos Mario, también jugó con la liga, bueno, además, no solo jugó, fue, fue campeón de Liga Deportiva Ajuelense, final, que, la recuerdo bien, esa final, gana la liga de Zapriza con un gol de Austin Berry, aquel famoso gol donde sacaba Max Sánchez, bueno, el pase, precisamente, de ese gol de Austin, recibe de Carlos Mario Hidalgo que allí en las imágenes estamos viéndolo con el uniforme de primero en la fila de los que están sentados ahí también, lógicamente, la casaca del Zapriza, que repito fue principalmente con quien tuvo Carlos Mario jugando con el deportivo Zapriza y algún detalle de Carlos Mario que alguna gente no recuerda, Carlos, la gente lo recuerda sobre todo con el Zapriza y ese paso que tuvo con la liga pero Carlos Mario con el equipo que debuta y con el que se retira, aunque ya vamos a hablar sobre el tema de retirado y con quien debuta y con quien se retira es con San Carlos que él ha manifestado que es un equipo que quiere mucho veo que él inicia su carrera en el año 82 y se retira entonces en el 96 con San Carlos así es así es, sí, sí, son básicamente 14 años de carrera sin embargo, decíamos que ojo con el detalle de cuando se retira porque Carlos mejor conocido como Marioca para los griegos y en realidad para la afición nacional Carlos Mario Hidalgo se retira sí con San Carlos pero a ver el fenómeno de Carlos Mario es similar a lo de Mauricio en cuanto que se retiran del fútbol profesional se retiran de la primera división en el año 98 aparece el Municipal Grecia existe nace el equipo Municipal Grecia comprando una franquicia de la American Flower pero bueno nace el equipo de Municipal Grecia Grecia nunca había tenido equipo en primera o segunda división lo hace en el 98 ya ha retirado Mauricio Montero ya ha retirado Carlos Mario Hidalgo todavía no estaba retirado José Mario Rodríguez pero Grecia nace y le hace una invitación tanto a Mauricio como a Carlos Mario y al mismo José Mario de que jueguen para Grecia y los tres aceptan jugar para Grecia interesante tanto Mauricio como Carlos Mario como igual José Mario Rodríguez y entonces Carlos Mario Hidalgo que ya se había retirado hacía un año año y algo regresa a las caninas para vestir la camiseta del Municipal Grecia y si tomamos en cuenta que Liga de Ascenso o que Segunda División pasa como fútbol profesional pues tendríamos necesariamente que incluir dentro de la carrera de Carlos Mario Hidalgo haber jugado con Grecia y entonces aquí lo interesante de esto Carlos y amigos y amigas que nos ven es que vean ustedes los repasos que hemos hecho Mauricio Montero un ídolo completo en el fútbol pico en la liga y termina siendo su última camiseta la de Grecia la de Grecia oficialmente él jugó unos partidos con Grecia en Segunda División en el caso de Carlos Mario lo mismo y en el caso de Johnny Cubero casi que también lo mismo porque Johnny juega con Grecia pero bueno al final se va y juega unos partidos con San Ramón entonces la última camiseta que viste de manera profesional es la de San Ramón pero bueno a lo que voy es el fenómeno de estos grandes jugadores que siempre tuvieron esas ganas esa espinita de Grecia y que lograron lograron ese propósito ya no por dinero ni mucho menos ya Mauricio se había retirado ya Carlos Mario se había retirado realmente lo hacen por amor a su tierra por amor a su pueblo si ese sentimiento de ser griego de por lo menos decir batir la bola con Grecia batir la bola con Grecia claro sí 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 y lo hizo Mauricio y lo hizo repito también Carlos Mario y lo hizo también Johnny Johnny Cubero quien no lo hizo fue José José Forras que hablábamos de Porritas la semana la semana tras anterior y este pues bueno Porritas sí no logró no logró esa oportunidad de jugar para Grecia algunos detalles de Carlos Mario de algo el nombre completo es Carlos Mario Hidalgo Bogantes conocido como Marioca si no me equivoco Carlos es oriundo de San Roque verdad no sé si propiamente cuando nace era era vecino de la comunidad de San Roque pero sí sí tengo entendido que básicamente se crió en la comunidad de San Roque Carlos Mario que es interesantísimo porque por ejemplo si usted se mete a buscar detalles en la web de Carlos Mario destaca el campeonato intercolegial que consiguió con el Liceo León Cortés no sé si usted se acuerda Carlos aquel famoso campeonato del que nos habló Sancho el profesor Sancho cuando nos tuvimos de invitado sí recuerdo sí 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 bueno ese campeonato lo logra Carlos Mario jugando con Grecia eso le permite ir a la selección que recuerde que también nos lo contó el profe Sancho esa experiencia posibilitó de que Carlos Mario y este junto con otro futbolista del Cantón de Grecia fueran a selección juvenil allí viene a Carlos Mario que finalmente luego debuta en el año 82 con el equipo de San Carlos que en ese entonces pues San Carlos era un equipo cercano de primera división y permitía pues a los de todos esta zona mostrarse igual como lo fue San Ramón y esos equipos que como dice Grecia Grecia en ese entonces no tenía equipo sí 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 para esos años este recordemos que los equipos de la zona eran básicamente San Ramón la asociación deportiva ramonense y el equipo de San Carlos ¿verdad? Palmares lo que pasa es que Palmares sí estaba en segunda división incluso consiguió un ascenso por ahí del año 89 si mal no no recuerdo pero este subió y muy rápido tuvo que descender entonces como que no tuvo tanta ¿verdad? no logró hacer toda una trayectoria en el fútbol de primera división ahora ha hecho algunos intentos por regresar ¿verdad? en segunda división el equipo de Palmares no lo ha conseguido pero sí básicamente en primera los equipos que generalmente históricamente en la zona tuvieron participación Ramonense y San Carlos y vea usted que interesante hemos hablado de Mauricio donde debutó en Ramonense fue a debutar a Ramonense en el caso de Johnny Cubero lo hizo en Punta Arenas ¿verdad? lo hizo en Punta Arenas y el caso de Carlos Mario Hidalgo que lo hizo en San Carlos en San Carlos debutó en el año ochenta y dos en el año ochenta y dos pero este bueno un detalle un detalle interesante es que también este Carlos Mario Hidalgo juega para el equipo de el Zapriza ¿verdad? en donde ya lo decíamos tuvo una trayectoria bastante bastante buena incluso consiguió este campeonatos con el equipo del Zapriza dos títulos nacionales consiguió con el cuadro del Zapriza luego va a la liga deportiva la juelense después del mundial de Italia noventa donde injustamente Carlos Mario no va al mundial es de esos jugadores de ese grupo de jugadores que siempre ¿verdad? sobre todo las generaciones que estamos un poquito más que recordamos más los más viejitos ya las nuevas generaciones no lo recuerdan tanto Carlos pero los que sí recordamos y vivimos esos momentos siempre nos va a quedar esa sensación de que hubo cierta injusticia con algunos futbolistas claro Costa Rica tuvo una actuación tan buena en Italia noventa que a la gente se le olvidó ¿verdad? Costa Rica tiene una actuación tan buena en Italia noventa que a la gente se le olvidó eso porque nadie esperaba que Costa Rica hiciera el papel que hizo en Italia noventa pero sí evidentemente hubo jugadores que tenían que haber estado en esa selección que no estuvieron por ejemplo recuerdo Enrique Díaz que hablaba mucho del Sancudo Díaz que debió haber estado en la selección Evaristo Coronado que tampoco fue al Mundial el caso de este de bueno de Carlos Mario Hidalgo que era otro de los futbolistas que estuvo el proceso Álvaro Solano que tampoco fue al campeonato mundial y bueno así algunos algunos jugadores que estuvieron en el proceso Vladimir que sí estuvo en el campeonato del mundo sin embargo bueno no le tocó jugar pero bueno ahí estuvo en el mundial y lo cierto del caso es que pues hay un grupo de jugadores que Pastor Fernández por ejemplo que fue el que anotó el famoso gol contra El Salvador y que aún así no le alcanzó para subirse en la lista definitiva Gilberto Roden que era otro de los jugadores que tuvo habituales el mismo León y Flores jugadores que se quedaron al margen en esa selección y dentro de esos jugadores que la gente siempre ha tenido la sensación que debió haber ido al mundial y que al final no fue está definitivamente Carlos Maridal así es ahí usted nombraba el partido que se disputó que tuvo la participación en El Salvador fue un partido que bueno tal vez yo no estaba tal vez en esos vivo todavía pero pero o consciente eso fue en el año 80 año 80 y nueve Carlos si tres años no recuerdo dos años a ver este 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 capítulo es el que más se recuerda de Carlos Mario es curioso Carlos Mario jugó repito con Zapriza logró campeonatos jugó con la liga logró el campeonato jugó varios muchos partidos con selección nacional pero de toda la carrera de Carlos Mario Hidalgo lo que la gente más más recuerda es este gol que le hace al Salvador en este partido eliminatorio que ojo hoy en día las eliminatorias son muy complicadas no voy a decir que no pero es que también ahora hay más espacio ahora clasifican tres hay medio boleto antes era muy muy brava la eliminatoria además de hecho veas el estadio Cuscatlán abarrotado realmente las eliminatorias no es que han ido perdiendo dificultad pero repito al haber más espacios al haber más chances al haber más selecciones que van al mundial yo creo que ha alivianado las cosas antes era bravísimo y este partido era un partido importante para Costa Rica que la selección termina ganándolo con un marcador de 4 por 2 allí hace un gol Carlos Mario Hidalgo y es un golazo y yo creo que a él este gol ahí le pega cayéndose y mete un sensacional gol Carlos Mario Hidalgo que este me parece me parece sin temor a equivocarme que es el gol que más se le recuerda a Carlos Mario cuando usted habla de Carlos Mario Hidalgo sobre todo si lo hace con generaciones un poco más mayorcitas y que recuerden este partido y que recuerden la carrera Carlos Mario Hidalgo estoy convencido que esto es esto es como a ver eso es como hablar de Medford cuántos goles hizo Medford muchísimos cuánta historia tiene Medford pero si usted habla de Medford necesariamente va a recordar dos goles el que le hace a Suecia en el Mundial y el gol del Aztecaso esos son los dos goles que le va a recordar la gente sobre todo a Medford por ejemplo Brian Ruiz Brian Ruiz ha notado también muchos goles con la selección en eliminatorias en partidos ha notado goles en Holanda en Inglaterra en Costa Rica sin embargo usted dice Brian Ruiz y el gol que le va a recordar es el que le mete Italia ese será el gol con el que será recordado toda la vida Brian Ruiz bueno así le pasa a Carlos Mario algo con este gol que estábamos viendo una jugada donde él va cayendo sin embargo logra de manera sensacional aquí está la repetición de manera sensacional cayéndose le pega de pierna derecha y la hace imposible para el portero del equipo de la selección salvadoreña en ese partido que recuerdo gana 4 por 2 Costa Rica y tuvo una muy buena actuación León y Flores que notó un par de goles pero sí que Carlos Mario que Marioca tuvo una sensacional actuación voy a saludar a Kevin Miranda que nos está viendo también por allí Carlitos está bueno nuestro buen amigo Mincho Mayorga que fue compañero por cierto eran muchos años de Carlos Mario y José Pablo González un saludo para Pablo para Pablito ah por ahí esta es la foto colega Wender para Beatriz Ballestero para Hansi Ugalde ahí está la imagen Carlos de Carlos Mario un niño y el Mincho Mayorga ahí está esa bonita imagen dice Hansi Ugalde dice Hansi Ugalde buenas tardes compañeros tuve la oportunidad de jugar con Carlos Mario cuando terminó su carrera en primera división aquí en Grecia con el Elenia Play un buen equipo que había acá en aquellos años es cierto el famoso Elenia Play Elenia Play ¿y en qué jugaba ese equipo? ahí jugaba Carlos también ya retiramos saludos para Luis García que también siempre nos ve perdón el Elenia Play el Elenia yo creo que el Elenia era un equipo más tipo aficionado sí sí creo que era un equipo más sí como decir el River Play verdad pero en este caso era el Elenia Play creo que era más fútbol aficionado no sé si llegó a estar en Linafa tal vez ahí Hansi nos puede corroborar o no sé si era un equipo más como para para verdad más para partidos amistosos para andar en comunidades más tipo de amigos me parece que era un equipo más de tipo de así como conformado por amigos más mejenguerito verdad pero con jugadores de mucha calidad este pero bueno ahorita tal vez por allí Hansi no lo puede no lo puede ratificar pero sí lo cierto el caso es que ese era un gran gol que anotaba este Carlos Mario Hidalgo Carlos Mario Hidalgo podemos ver algunas imágenes de Carlos Mario este Carlos para leer también una nota o bueno más que una nota alguna descripción me iba a decir usted Carlos antes de leer esta descripción sí que le comentaba antes del programa de que este fin de semana en Canal 7 dieron sobre las eliminatorias desde el 82 al 98 y comentando parte de este partido que le dieron mucha énfasis fue porque recordemos que El Salvador había ido al mundial en los 80 El Salvador era un equipo pues importante en CONCACAF era un partido fuerte y comentaban del tema digamos de que para El Salvador era el primer partido de la eliminatoria mientras que para Costa Rica era casi que de los últimos que en ese entonces había mucho desorden en tema de eliminatoria no es como ahora que fecha 1 fecha 2 si todos juegan sino que era muy desordenado y con ese cuarto gol de Costa Rica volaron sillas volaron de todo y el partido tuvo que ser suspendido y fue declarado 4-2 al final Sí, sí, sí fue un partido es que era como le repito dichosamente en ese sentido sí se ha ido calmando un poco este era como más un ambiente más no sé más tenso más agresivo yo creo que eso se ha ido mejorando pero pero sí las eliminatorias eran muy muy bravas ¿verdad? muy bravas creo que todavía lo son pero eran más bravas antes yo creo leía una entrevista que le hizo el periódico al día a Carlos Mario que él bueno recuerda mucho especialmente ese partido porque el día anterior había una barra brava por así decirlo en el estadio cuando ellos estaban haciendo el calentamiento y él en el hotel toda la noche para que no durmieran Sí, sí, sí tenía esa costumbre en algunos países centroamericanos Carlos por ejemplo hay un detalle que no se nos escape ¿verdad? de Carlos Mario Carlos Mario repito él sobre su trayectoria en el Zapriza donde gana varios títulos va a la liga queda campeón con la liga luego regresa el Zapriza curiosamente pero Carlos Mario juega con el cartaginés y sobre todo ¿qué voy a resaltar de eso? porque muchos dirán eh pero con cartaginés han jugado muchos futbolistas han jugado muchos futbolistas pero yo le pregunto a usted Carlos ¿cuántos futbolistas de la era moderna tienen la posibilidad de levantar la mano y decir fui campeón con el cartaginés? Daisy muy pocos muy pocos y yo le voy a decir ¿por qué? porque Carlos Mario es campeón con el cartaginés cuando gana la CONCACAF en el año 94 que es el título internacional que tiene el cartaginés cartaginés que no es campeón desde el año 40 ¿verdad? tiene ya muchos años de no ser campeón pero sí alcanza el título de CONCACAF en el año 94 y Carlos Mario Hidalgo pertenecía a ese equipo así que ojo ese detalle ¿verdad? no muchos futbolistas pueden presumir tener un título con el cartaginés sí interesante sí 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 sin lugar a dudas le decía Carlos no sé si podemos apoyarnos en imágenes bueno ahí veo algunas imágenes para también este por acá tenía yo un vamos a ver que se me hizo tenía un un detallito de de una nota que le escribe el colega y amigo este Gerardo Cotto que pues es un historiador y es estadígrafo de los más prestigiosos acá en nuestro país y bueno así en resumen dice una nota que le que hizo Gerardo Cotto dice que cuando el fútbol empezaba a evolucionar hacia lo que tenemos hoy en día se hablaba de la figura del volante de contención que era aquel jugador de línea media que fuera capaz de quitar la pelota y entregarla rápidamente creando juego y también estaba el típico contención que era el jugador más rompedor de 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 fútbol bueno a Carlos Mario se le conocía como ese volante de contención que no era precisamente el que rompía juego sino que recuperaba la pelota y también creaba dice también aquí la nota de este de Gerardo Cotto dice que sus funciones eran básicamente las de media cancha y era el primer iniciador del ataque y al marcar y quitar el balón una vez debía saber qué hacer con la pelota para iniciar la remetida al arco rival era de perfil derecho Carlos Mario Hidalgo de buena ubicación y no un volante anotador pero sí colaboraba en juegos importantes con algún gol como en el 1992 cuando un cabezazo suyo ayudó a que Zapriza ganara a San Carlos la primera fase del certamen en un choque que terminó uno por cero con su gol sus primeros pasos como futbolista los dio en San Carlos allí destacó durante tres temporadas pasó al Zapriza en donde saboreó buena parte de su carrera deportiva con títulos a nivel local tras un par de muy buenas campañas con los morados Carlos Mario decidió partir a la liga deportiva lajuelense pero con una particularidad ya que con los rojos y negros jugó solo en 1991 donde ganó el título y en 1992 volvió nuevamente al Zapriza tras un paso rápido por el cartaginés colgó los tacos en el club que lo vio nacer la asociación deportiva San Carlos Hidalgo formó parte de aquel plantel patrio heroico que ganó las eliminatorias de 1989 hacia Italia 90 su aporte futbolístico en la mitad de la cancha y prácticamente titular indiscutible desde el inicio mismo de la ronda premundialista lamentablemente no fue tomado en cuenta por el seleccionador Bora Milutinovic y no disfrutó de la gran fiesta de la Copa del Mundo junto con compañeros suyos como Leonida Flores Evaristo Coronado Enrique Díaz Jorge Arturo Hidalgo para citar algunos el ex volante norteño Morado y Manudo y Brumoso fue un jugador de clase jamás se supo de mala intención en su tipo de juego además de que se le recuerden algunos tantos vistosos por su fuerte pegada con mucha técnica un antecesor de lo que llaman hoy en día los entendidos como un volante mixto marcador pero armador ese era Carlos Mario Hidalgo una figura constante y de los buenos futbolistas del país en la década de los 80 y hasta los mediados de los 90 siendo recordado gratamente por su gol en El Salvador en aquellas memorables eliminatorias de 1989 así que ahí está un poco repaso también de lo que se habla de Carlos Mario Hidalgo que tiene mucha razón Gerardo Cotto tiene mucha razón Gerardo Cotto en esto que indica Carlos de que Carlos Mario Hidalgo también siempre se le reconoció por ser un jugador muy limpio por ser un jugador muy limpio no era un jugador malintencionado no era un jugador que le gustara golpear pocas broncas se le recuerdan a Carlos más bien un jugador como lo es actualmente ¿verdad? tenemos el jugador y es una persona muy afable que siempre saluda siempre con una sonrisa muy buena persona me parece Carlos Mario que otra vez Carlitos tenemos que resaltar eso ¿verdad? y no porque sean griegos y no porque los conozcamos pero otra vez tenemos que resaltar una gran figura del fútbol costarricense que en este caso es griego pero que también por su calidad humana ¿verdad? así como lo hemos hablado de Mauricio de Porritas de Johnny Cubero hay que hablarlo de Carlos Mario Carlos es una gran persona repito un saludo para los demás siempre es amable actualmente es empresario tiene su su restaurante su marisquería y la verdad es que Carlos Mario me parece que es una una excelente persona como jugador ya hicimos el repaso ya vimos un excelente jugador se dio luego jugar en selección nacional en Zapriza en la liga no fue al mundial porque el entrenador no quiso llevarlo pero hizo méritos para haber ido al mundial para que hoy estuviéramos hablando de que era un jugador mundialista pero bueno por esas cosas que tiene el fútbol no llegó a ir pero sin duda alguna un gran futbolista pero una gran persona todavía mejor persona Carlos Mario algo lo que habla muchísimo de él porque si fue un gran futbolista y decimos que todavía es una mejor persona como le pasa a Mauricio como le pasa a Porritas como le pasa a Johnny que dichosamente son griegos pero son grandes personas ya ahí Hansi nos respondió dice que ese equipo se fundó porque quedó medalla de plata en los Juegos Nacionales de Alajuela la final fue contra Punta Arenas y después también llegamos a representar a Grecia en el torneo de tercera división como se denominaba en aquellos tiempos muy bien ahí está entonces la respuesta de Hansi compañero nuestro y también muy buen jugador Hansi Hansi si era rudo Hansi si era rudo Carlos no Carlos era el que le daba tratamiento a la pelota y que la llevaba y Johnny Cubero siempre el goleador pero Hansi si siempre ha sido jugador poquito más más rudito saludo para nuestro gran amigo Hansi Ugalde ya encontré la foto con el municipal Grecia que esta es la que está junto a Mauricio como decía usted a José Mario y Carlos Mario ahí están los tres ay que bonita foto que buena que buen recuerdo la fórmula del triunfo dice ahí que buena foto Carlos que buena foto si si ellos fueron invitados verdad José Mario si incluso José Mario se mantuvo activo varios años con el equipo de Grecia pero lo que fue Carlos Mario y lo que fue Mauricio a ellos se les invitó se les invitó a que jugaran con el equipo de Grecia y lo hicieron y al hacerlo de manera profesional al estar inscritos en liga de ascenso y todo pues hay que decir lo que tanto Mauricio como Carlos Mario de algo se terminaron retirando con el municipal Grecia lo que pasa es que la gente no lo recuerda verdad uno que es de aquí pues lo con más facilidad lo recuerda me imagino que cosas así han pasado en otros lados habrá jugadores no sé turrealbeños puntareenses guanacastecos que se terminaron retirando con un equipo de su zona de su lugar donde nacieron donde se criaron y tal vez nadie recuerda tal vez uno recuerda que jugaron con Zapis o la liga pero en el caso de Mauricio todo un ídolo se retiró con Grecia y Carlos Mario que también bueno ya hemos repasado una enorme trayectoria curiosamente también se retiró con Grecia interesante porque como decía usted ya retirados pues decidieron venir a aportar al equipo que estaba dando sus primeros pasos Sí, sí naciendo en la primera temporada del Municipal Grecia tanto Mauricio como Carlos Mario fueron jugadores del cual llegó evidentemente es un muy bonito recuerdo es algo que queda ahí y esa foto es sensacional Carlos esa foto es realmente ahora me la me pasa una una copia mi estimado Carlos porque realmente es de esas fotos que hay que que hay que conservar ¿verdad? hay que conservar lo que fue por ejemplo Mauricio como jugador para el fútbol nacional lo que fue Carlos Mario para el fútbol nacional y que ellos puedan decir y que la historia diga que fueron jugadores del Municipal Grecia pues bueno es algo que realmente es muy bonito porque porque fueron griegos que siempre la gente admiró a nivel del país pero la gente de acá de Grecia de verdad también los admiraba mucho y bueno el hecho de que ellos se vistieran con la camiseta de Grecia fue un detalle muy bonito si así es muy bien nos vamos Carlos nos vamos Carlitos yo creo que ya hemos hecho un buen un buen repaso de lo que fue este Carlos Mario Hidalgo y bueno mientras estemos con esta situación de de la pandemia y que pues no no podemos pues este verdad faltar a los protocolos que ha estipulado el Ministerio de Salud pues aquí vamos a seguir haciendo algún tipo de repaso de este tipo con algunos atletas con algunos deportistas del Cantón que son muy recordados y muy queridos verdad por ejemplo ahora que nos ponía Hansi esto de que de que Carlos Mario jugó con el Elenia Play que que yo insisto esto hace ver que son personas que quieren a su pueblo que que realmente más allá de que tuvieron una trayectoria nunca miraron a nadie por debajo del hombro fueron amigos de las personas de la comunidad y eso pues es muy bonito en este caso de estos jugadores que hemos hemos ido repasando que fueron grandes figuras ojo hoy en día pues claro ya un futbolista que tiene si si ya hablamos de futbolistas que tienen más de 20 años de retirados y claro ahora algunas nuevas generaciones no los conocerán pero ojo en su momento en su apogeo fueron futbolistas de primera línea de primera línea jugadores como dice usted de de selección nacional y reitero en el caso de Carlos Mario bueno Mauricio si fue mundialista en el caso de Carlos Mario no podemos decir que fue mundialista por una decisión técnica porque simple y llanamente el técnico no quiso llevarlo pero había estado todo el proceso es más un día se estaba viendo ahora que estamos con esto de la de la pandemia y que hay que estar en las casas un día se estaba repasando porque en los canales están pasando muchos de los partidos que se jugaron hace muchos años como recordatorios y estaba viendo el partido de Estados Unidos y Costa Rica aquel famoso partido que queda uno por cero ganando Estados Unidos donde en el último minuto Mauricio Montero lanza un penal y David Banol se lo ataja en un robo descarado del árbitro hondureño Martínez que ese día le ah sí pero el de Marchena fue algo increíble verdad el descaro pero lo que le iba a decir es que estaba viendo ese partido y por ejemplo Carlos fue titular todo el juego Carlos Mario fue titular todo ese partido y con un gran 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 partido que se jugó ese día Carlos Mario muy bien Carlitos pues nos vamos invitando a todos amigos y amigas para que nos acompañen para que nos acompañen los lunes en esta plataforma de Grecia Deportes siempre hablando del deporte del cantón de Grecia así que a nombre de Super Rosville a nombre de Carnicería San Carlos con todo el apoyo técnico y de producción de Carlos Garita y de 506 CR pues les decimos a ver les decimos muchísimas gracias que la pasen muy bien Carlos nos vemos más tarde hasta luego y para todos nos vemos el próximo lunes que Dios los bendiga que Dios los bendiga nos vemos que Dios los bendiga Gracias.